Sabías que en los desiertos del Medio Oriente, los siervos detectan el agua a distancias sorprendentes. Oír el bramar de un siervo conmueve el corazón. Es sentir la sinfonía de la desesperanza. Es presenciar cómo la naturaleza misma tiembla ante la inminente amenaza de la muerte. Es como si le hubieran clavado un puñal en su pecho. Así clama y gime por el agua hasta que llega a ella. Cuando David oye eso, dice, eso exactamente ocurre conmigo. David, como todos nosotros, ha sentido el puñal de la soledad y la sed ardiente en su pecho. Y en uno de esos momentos de desesperación, nacieron las palabras que escribió en uno de sus salmos. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así que en medio de nuestro propio desierto emocional, de nuestras penurias y anhelos, somos como esos siervos sedientos.